Muy buenas gente, que tal estáis. Estamos en The Witcher, episodio 3. Lo habíamos dejado en las afueras de la ciudad de Wyssima o algo así. Que habíamos luchado entre unos perros un tanto extraños, ¿no? Gran verde fosforito y demás. Y bueno, vamos a cargar la partida. Aquí está. Afuera es de Wyssima. A ver que nos depara este episodio de hoy. Por dónde va la historia de Geralt y demás. Cárgatelo, Vito. Aquí veis, afuera es de Wyssima. Vale, aquí estamos con Geralt. Vamos a hacer las misiones. Diario. De monstruos y hombres, secretos del brujo. Debería hablar con los habitantes más destacados de las afueras. Debería consultar al reverendo. Y si quiero resolver el misterio de las afueras, se deberá al reverendo, ¿vale? Pues voy a mirar la de los ciudadanos más importantes, ¿no? Mostrar. Sensativas. Vale. Bueno. Avancemos. ¿Por qué? Me guarda la espada, tío. Bueno, ya la guarda. A ver. Aquí. Viajero. No. Y al mapa me saldrán. Fogata, fogata, posada, cripta. Casa del reverendo, se está a tomar por el culo, tío. Me entra en la posada B. Un tablón de anuncios. A lo mejor encuentro trabajo. Un tablón. Haz clic izquierdo en el tablón y arrastra los anuncios disponibles hasta tu inventario. A ver, nuevamente capullo. Tu vida en el ejército es dura. Orden de arresto. Detección del profesor. Nunca me gustaron los profesores, así que... A mí. Por lo que es presente declaramos que el hombre conocido como el maestro es culpable de crímenes contra la corona. Una recompensa de mil. Un contrato de brujo. Vale. Necesito la sangre de al menos cinco ghouls. Y esto... La gracia del fuego... Haber matado a tres bestias. Vale, los cerebros. Y esta de aquí... Se necesita urgentemente a un hombre valiente que me traiga diez cráneos de barges. Será algún bicho horror. Vale, ya se me han puesto todas las misiones. Salgo de aquí y voy a entrar a la posada. Que seguro que hay alguien para hablar. Meditar las posadas. Pues no me apetece meditar. Vanessa Hood. Vesna. Hombre, je. No me gusta esta posada. ¿Cómo está la amiga, no? Te sientas un momento esto, eh. Vaya por Dios. Nos ha salido con Remigos. ¿Sigue siendo decente después de trabajar? ¿Cómo te atreves? Oh, la he ofendido. ¡Vete a la mierda! Vete a... Vete a la mierda, tú, que dices. Boxeador. O no, que quieren que pelee, tú. Ya puños no, ya espada, eh. A ver, posadero o laz. Este es el de The League of Legends. Aunque ha perdido un poco de celo. Vale, muy bien. Hijo puta. Me enfadaré. Soy brujo. ¿Esto por qué? Busco a alguien que se aloja. Busco a alguien que se alojaba en esta posada. Mira en las mesas, pero de noche se retiran a sus aposentos. Si tienes que hablar con ellos, vuelve por la mañana. Echaré un vistazo. Vale. ¿Qué quieres? Soy brujo. ¿Esto por qué? Adiós. Vamos a pasar de él. A ver si ha habido interesante en las mesas. Esto es para jugar, esto no quiero. ¿Quién es este cazador? A ver, que me ha hablado de un cazador. No más he visto a nadie con peor suerte. Ten cuidado. Cuando se le acabe el amor, volverá a... No creo, señor. Vale. No me interesa lo que decía. A ver este. Es como un alquimista también. Pero tiene una cara de mono que explotas. Saludos. Soy Kallstein. Alquimista. Geralt. Brujo. ¿Un brujo? ¿Cuánto querrías por la oportunidad de examinar tu cuerpo? No te lo podrías permitir. ¿Le harías un gran servicio a la ciencia? Muy bien, vale. Aún pensaba que eras alguien que valoraba el conocimiento fiable. Siento respeto por la ciencia y por los científicos. Y también por los alquimistas. Y a cambio, espero lo mismo. Ya veo. Bueno, en ese caso, ¿me dejas que te haga la autopsia? Mi respeto por los alquimistas está a punto de menguar bruscamente. Muy bien, de acuerdo. Lo siento. A ver, dicen que necesita sangre de ghoul. Quería preguntarte sobre la alquimia o vale. A este hay que entregarle lo de la sangre de ghoul. Si la consigo. Este no es nadie parece. Borracho. Viejo campesino. Violinista. Sunny. Ah, la chica. No tiene nada nuevo que decir. Ahí viene ese niño. ¿Y aquí quién hay? Boxeador. Boxeador. Gordo Fred. Creo que los importantes nos salen en verde. ¿Y por aquí no se puede pasar o qué? A ver. No. Pues porque me ha dicho este que mire los aposentos y no se puede subir. Ah, el tonel. Pedernal. Vale. Se sube tampoco. Vaya puta mierda de posada. Pues hago por aquí. Y continúo investigando otro sitio. O voy hacia el reverendo ya directamente a tomarlo por culo, tío. Mapa. Fogata. Fogata. Jugador. La cripta. Pues en la cripta estarán los goals esos. Vamos a ir para allá. Porque estos no me van a decir nada. ¿Cómo que he cerrado? Malditos. Si tengo que salir de aquí. Esta sí, ¿no? La otra. La otra no, pero esta sí. Muy bien. A ver, no, pa. Vale. Voy a pasar por la casa de Abigail de camino. Así que ya aprovecho y hablo con él. Ah, está la Vanessa Hood. La Vanessa Hood está aquí. Que la van a matar. No tiene compañía indeseable. ¿Cómo que lo van a hacer? Hay que salvarla, aunque se aporta mal conmigo. Bueno, yo quizá no le contesta bien. Estoy impaciente. Lo lamenta. Brujo, socorro. Largo. Aquí no hay monstruos. ¿No tienes huevos, Sini? Te enseñaré los huevos que tiene un hombre de verdad. A ver. No vas a tardar en perderlos. Con un par ahí. Vamos, chavales. La piada también lucha. Vamos, hombre. Lucha contra él. Mal por culo. Venga, el último. Y ya. Pa. Muy bien. La hemos salvado. Aunque ya se ha defendido bien, eh. Tengo que irme a casa. Lleva ahí su puñal. En el muslo. Por supuesto. Vamos a coger todo esto. Vale. Y ahora hay que llevarla a casa. Me parece bien. A ver si nos da alguna recompensa. Hostia puta, ¿dónde está su casa, tío? Vamos a ir primero con ella, venga. Venga. ¿Qué sigue? Sí. Un poco lenta la piba. Perro rabioso. ¿Una capilla? ¿Para qué es esto? ¿Parejar cosas o qué? Vale. Creo que voy bien por aquí. Sí. Es que hace unas vueltas el camino extrañas. Vale. Cazador. Bueno, había un tío que me ponía como cazador. No me quiero gozar con nadie malo. Que buena señorita. Me cago en los perros de mierda. Está muertísimo. Genial. Hasta tiene esos gran huevos, eh. Va a casa de su abuela, tú. Venga, ¿te mueves o qué? Vamos, maja. ¿Dónde está la casa de tu abuela? Está cerca ya. No, por aquí no me deja pasar de mierda. Hay una valla. Vamos. Vesna. Vesna Hood. Es la prima de Robin Hood. Obviamente. Pero con esa daga ahí no puede ser otra. Más perros. Y aquel perro allí salió por un aldeano. Es puta madre. Vamos, perrito. Y ya está, que leen por culo a aquel. Vámonos, vámonos. ¿A dónde hay que le jodan? Al otro aldeano. Eso, guarda la espada, capullo. Venga, Vesna. Vesna Hood. ¿Y estos quiénes son? ¿Son amigos? ¿De Vesna Hood o qué? Uh, le queda poca vida, eh. ¿Esa está la casa de tu abuela? Sí. ¿Me invitas a pasar o qué? ¿Un café? ¿Una copa? Uf. Esta piba... Me da la cosa contestarla raro porque ya con la reacción que ha tenido antes la tarna... Pero bueno. Vamos ahí. Fichas a tope. ¿Nos volveremos a ver? Vivo con mi abuela y preferiría no asustarla. ¿Qué la asustaría? Casi cualquier cosa, salvo que recemos juntos. No obstante, hay un viejo molino apartado y tranquilo. Exacto. Pero dicen que está encantado. Siempre hay un pedo, mancha. Los fantasmas no se atreverían a molestar a un brujo. Los demás se mantendrán a distancia por miedo. Vale. Te veré mañana al anochecer. Lleva tú el vino y yo llevaré comida. Mañana al anochecer. Yo me parto con este juego, tío. Me invita el perro. Uno fuera, venga. No, al miliciar o no. Me cago en todo. Se mete en medio a la pos que te jodan, tío. Ahí te quedas. No quiero luchar con ellos. Leal no tomó mi culpa. Ya está. No quiero luchar con este, ¿no? Mal por culo. O sea, su normal. A ver, vamos a echar un vistazo. ¿Dónde está el molino? Molino está aquí, vale. Ya ves las misiones. Se busca. Vale. No dice nada, ¿no? Del molino. Tengo que seguir de cráneos. De los ghouls. Y esto es... Lo del profesor. Voy a ir cogiendo las cosas. ¿Y los perros? Vale. Es que esto es lo que quería. Joder, antes se mató perros y se me ha olvidado despojarles. Entonces he hecho una mierda, tío. Guárdate esto. Vale, al tabular. Ah, sí me acuerdo. Voy hacia el molino, a ver si ya está mi amiga Besna Hood. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Un perro, tío? ¿Un perro normal y corriente? ¿Por qué? ¡Maldito sea! No, coño. Ectoplasma. Vale. Vayamos hacia el molino. Vale, no me dejan tampoco. Tengo que seguir para adelante. ¿Echar un caminito de por aquí? Dime que sí. Sí, ahí está. Podré nadar. Porque hay juegos que te ahogas, sin nadas. Así que en este no sé. ¿Me cago en sumergidos? Dios santo, chavales. Y hay otro allí. Te quiero despojar, ¿puedo? Mira, este. Venga, me acabo con él. Mira. Que tu mamada te espera. Déjame despojarte el resto. Esto sí. Ha sido de llinath. Y estos ya se han pirado y todo. No, no me deja nadar. Me deja meterme en la orilla y ya está. ¿Cómo llego, tío, al molino? Te voy a cruzar el puente, claro. A ver. Esto estaba, ¿no? Pero se va a hacer de día. Me ha dicho al anochecer. Como puedo meditar hasta el día siguiente. No quiero hablar con los guardas. Gracias. ¿Pero ir bien? Sí. Morino. Que esté fuera, tío, del castillo. Porque como esté dentro... A ver si llego. ¿Cuál de las dos es? Tiene que ser esta. Entrada al molino. Cerrado. Vale. ¿Ahora dónde salía lo que me dijo la Vanessa? Esta, tío. La vesna, esta. No, también puedo... Ponerme talentos. Se me había olvidado. Pues voy a poner... ¿Más daño? Bueno, tenía que estar meditando. Ya ni me acuerdo. Mapa, sistema... En el diario no, tío. Desbloquea la actitud con la que se obtienen ingredientes de los monstruos. Desfiamiento. Yo creo que voy a tener que estar meditando, ¿eh? Sí. Porque si no, no tiene sentido. Bueno, así me hice algo de... De la chica esta. Tres cerebros de sumergidos. Pues si no me dejan despojarles. Los secretos de los brujos. El profesor. La señal de araz esta. No sé si me he oído a meditar de alguna manera. Hora 4. Ubicación peligrosa. Vale, a ver, a ver, a ver. Esta es la que tenía, creo. Sí, me pillo otra de estas. Pero al momento no me deja. Bueno, cerremos. Pues entonces no sé qué hago aquí. Bueno, luchar contra los sumergidos estos. No, nadie pone mi coño, tío. Sumergido este es otro, tocho. Vamos, él solo. Van a ir todo, ya lo he visto. Ya me han aldeado. Buah, un piro. Me están quitando mucha vida. Me he metido con el tocho ese. Y como que no. Como que ya no, eh. A ver si hago una posada en el pueblo anterior. Y luego vuelvo al molino. Viajero. Por ahí salió un vídeo, tiene que haber una posada. Una capilla. Buah, a lo mejor es una casa, sin más. Buah, es un granero y todo, tío. Ya estamos con los perros. Bueno, este solo me ha matado. Solo es lo más claro que el agua. La puerta de la abuelita. Son todo casas, macho. Qué puta mierda. Voy a comer pollo o algo, eso lo que te cura. O este, a ver. Restablece vitalidad. Pues venga, pa' dentro. Se me ha puesto aquí, a ver. Acelera temporalmente la regeneración de vitalidad. Son los restos de antes, sí. Pero tienen vale. Y en estos de aquí, igual. Bueno, ya tengo cabezas de esas. Voy hacia la posada de antes. O a ver otra misión. La casa de Jarenborg. No sé pa' qué. Mendora de carne, herrero. Posada. O hablo con el... Con el reverendo directamente y fuera. Ya que estoy aquí, ¿para qué voy a dar más vuelta, no? Que será la capilla. Ya me la he pasado. Está cerrada. Muy bien. Será por las horas, claro. Ah, sí, vale. Es que en la capilla, claro, no va a estar el reverendo ahí durmiendo. Al lado del altar, joder. Está en su puta casa. Reverendo. Reverendo. ¿Dónde andas? Está durmiendo. Te robo el ambar. Es que se me pone oscura es esto, ¿eh? Como tengo aquí la luz de la ventana, pues veo un cagado. A ver, reverendo. ¡Fuera, engendro diabólico! Solo quiero hablar contigo. No voy a decirte nada. Busco a la salamandra. He oído que suelen venir por aquí. Nos matarán por tu culpa. Pues que nos maten. Sé cómo mostrarles mi gratitud. ¿Cómo? ¿Nos da problemas una bestia? No es asunto tuyo. Soy brujo. Podría ayudarte. Hace poco vino otro brujo. Berengar. Prometió matar a la bestia. Muy bien. Pero huyó en cuanto la escuchó aullar. Yo no soy Berengar. Yo no soy Berengar. Para ganarte mi confianza, lleva la luz del fuego eterno a la gente. En el pueblo del barco Capillas. El fuego no asustará a la bestia. Es algo más que un perro callejero. ¡El fuego eterno blasfemo! ¡Claro que ahuyentará a las bestias! Pues se ha dicho que, aunque su alma esté a oscuras y su semblante sea horrible, no os precipitéis al juzgarlo, pues llevará la llama de la esperanza hacia la noche. Y también, solo estarás asando para luz del fuego eterno. Muy bien. Por cien orens. Muy bien. Pero el fuego eterno ha de aparecer de noche en las cinco capillas. ¿Qué tenía que hacer con el fuego? Paso de preguntar, ¿qué más? A ver, misiones. Visitarlas por la noche y encender un fuego en cada una de ellas. Tengo un juego de misiones, eh, joder. Pero claro, digo yo que da igual la noche, ¿no? La que vaya. ¿Por qué no me dejan acampar, tío? Voy a tenerme que hacer yo... una fogata por ahí. Bueno, habéis visto, no me he metido dentro. Me voy a robar un poquito. Necesitaba ese vino para mi cita del molino. Más vino por aquí. La profecia de Itheline. Bueno, es una entrada... Nueva. Lo que pasa, claro, toda esta mierda en algún momento voy a tener que deshacerme de ella. Porque si no... No sé qué coño voy a hacer. Necesito comer más. ¿Y esto no me da nada o qué? Nueve minutos. Te da igual que el pollo con un muslo. Vale, a ver qué puedo hacer. Mirad las capillas esas. Pero claro, es que ya es de día, casi. ¿O no? Las cinco horas, peligrosa. ¿Y dónde están las capillas? Buah. A tomar por culo todas. Molino, puertas. Cueva bajo las murallas. Vale, aquí hay una. Como sean todos en el mismo día, voy jodido. Hay una, pero me lo he pasado o qué. Sí. Ah, este de aquí es. Una por aquí. No, si me saldrán los perros otra vez. La siguiente. Vale, más adelante. No creo que me dé tiempo, pero bueno, voy a correr. Me gustaría meditar, tío. Me tenía que ir a meditar, yo creo. ¿Veis? A la mierda los perros. La siguiente. Fuera. Guarda esto, quiero despojar. No. Maldito sea. Perro ninja, cuando parecía que no había ninguno. Ya, capullo. Pero lo llevo rápido. Y el de aquí. No, corre. A ver. Vale, está de camino. Ese es el de enfrente, creo. Sí. Bueno, yo digo que va a hacerse día, pero no veo suerte, oye. Vale. Vale. Vale, ahora siguiente. Vamos. ¿Y esto un monito? ¿Qué cojones un puto mono, tío? ¿Qué cojones? Hostias. ¿Qué hace un mono en el polo, este? Y ya está de aquí. Vale, ya terminó la misión esa. Voy a encender el fuego. Me voy a comer un pollo, que voy jodidísimo. Y para adelante. Me sube la vida, sí, pero muy poquito. Este es otro. Vale. Siguiente perro. Ya uno más. Aquí. Que suelaba el 3 y uno se esconde, tío. Bien. Vamos, restos. ¿Dónde estáis? Bueno, no me interesa tanto ya. Me queda uno más. Que está por el camino de arriba. Uy. Campaña de la bruja. Esto da mal rollito. ¿Dónde está el último altar? Está muy lejos. Un poco. La última capilla. Está de aquí. Sí. Ya están los lobos, tío. Han desaparecido, eh. Ojo. Y ya está. Se han asustado. Yo llego y se asustan. Pues esa misión tiene que estar ya. No han ayuntado a los barajeros, esto. Tengo que decir solo el reverendo, vale. Que los fuegos no han funcionado, vamos. ¿Y esto que viene el monito? Mirad el puto mono, tío. ¿Por qué coño me sigue? Se ha hecho el día. Voy a aprovechar para ir a la taberna. A ver si ahí puedo meditar. No enfermo. A la bruja. A la casa de Abigail. Venga, vamos a cobrar también la recompensa. De los barajeros estos que quería. Quería los cráneos. Joder, otra. ¿Cómo están todas aquí? Me toman por la mera. Me toman por la mera. ¿Qué te traigo eso, tía? ¿Qué quieres? He encontrado tu nota. He encontrado tu nota. ¿Tienes los cráneos de Vargis? Sí. Sí. Tuyos por un precio. Sabía que lo conseguirías. Toma más raíz de Mandragora. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Qué me pongo a preguntar? Veo que Alvin te preocupa. Para el niño mismo. ¿Crees que abandonaría a un huérfano? Además, tiene potencial. ¿A qué te refieres? Tiene poderes que quizá escapen a su control. Por ahora, duerme bien con las hierbas que le he platicado. ¿Cómo os acordáis? Estaba poseído durante un momento. ¿Cómo posearía en cargo de otra boca? A lo mejor tiene algo raro por ahí en el niño. Ahora que se acerca el invierno, si paso hambre, me lo comeré. Sin duda, los aldeanos lo pensarán, ya que creen que soy un monstruo. ¿Lo eres? Todos llevamos un monstruo en el interior. Lo eres. Venga, maja. 100 orens. Wow, se ha hecho ya de día. Las seis. Vale, ahora sí que sigo a la taberna. Llevo una mierda de vida todo el rato. Y entonces al cementerio, ¿cómo puede ir? Por aquí arriba. Una vuelta. Porque es donde tienen que estar los goals. Y es que hay vallas, ¿no? Alrededor de los caminos y no nos dejan ir libremente por donde queramos. Hace así con la mano y se abre la puerta. Está súper logra. Nota esa ironía, claro. Esta es la de antes. Ahí hay una camarera. A ver. ¿En qué puedo ayudarte? Venga, cinco orens. Ah, no quiere. Muy bien. El posadero. Cinco orens. Igual, paso. Genial. Me ha subido la vida. Si os fijáis, al entrar en la taberna me está subiendo mucho más rápido. Y me gustaría verlo en la mierda de la meditación que me han dicho que tenía. Y no me acuerdo que me centraba a meditar. A ver, destreza. No, no me hagas ir los puntos. ¿Por qué me dicen que tenía puntos, tío? Bueno. A ver si me acuerdo más adelante. De cómo se hace. Nada. Pues salimos. A lo mejor tienes que hacerte una fogata ahí afuera. Como tengo Jeska y Pedernal, digo, eso será para hacer fuegos. O en esta fogata. Así sí, joder. Sabía de ver en el fuego, pero... No, no en este. Talentos, talentos. Porque salen en distintos colores. No lo entiendo. Bueno, a ver. Estudiante, cosa de ripo. Que me mejoro. Un poco la velocidad, yo creo. Ah, no. Vale, estos eran los modos de lucha. Daño. Dolor. Vale, me he cogido este. Y me voy a coger otro de la lucha en grupo. Y así lo llevo un poco equilibrado, ¿no? Y ahora voy a coger más vigor. Que no me quiten tanta vida. Aguante más tres. Uno de Estreza también. Y algo de Fuerza. Vale, me siguen quedando talentos. Pues estas magias de momento no las tengo, así que nada. Rechazar más diez. Inmunidad al dolor. Vale, solo funciona cuando está embriagado por alcohol, así que no me interesa. Destreza. Duración de intoxicación, menos cincuenta. Esto puede ser interesante. Un lugar en tu poder. Eso no sé qué es. Resistencia al veneno. Vale, no se pueden subir. Otra vez. Por eso la Destreza. Y estos no me dejan subirlos. Ah, solo se activa desde medianoche hasta el amanecer. Requiere ingestión de un mutágeno. Desviar flechas. Repeler. Vale, ese mismo. Y algo de inteligencia, ¿no? También. Ah, estos me los han ido dando solos, vale. Vale, estos están unidos. Estos van diferente. Todos van juntos. Este parece suelto, ¿no? Pero estos sí que están sueltos. Bueno, pues ya habéis visto. Un poquito de cada. Y un personaje así... Bien... Bien equilibrado. Tampoco hay algunos que no os entiendo mucho, pero bueno. Serán cosas que no explicarán más adelante. A ver qué hora es. Las siete y media. Va lento, eh. Ahí el tiempo, joder. Pierna y cordero. Y esto. Pues voy a ir a por los ghouls de la misión. Que estaban aquí al lado. En la cripta. Supongo que están en la cripta porque son neclófagos, ¿no? Que es lo que significa ghoul. Pues tienen que estar aquí arriba. Está aquí el contrato de los ghouls. Sangre de cinco ghouls. Vamos hacia arriba. Porque cuando ya no es de noche, que no puedo ir al molino. Y lo que os digo, no me dejan... Solo me dejan ir por el camino. Por donde no hay cercas. Ya más allá de la cerca esta, no puedo pasar. A ver si hago al cementerio. Un monito, tío. No sé qué hacen monos aquí. No tiene nada de lógica. Eh, había una fogata aquí afuera. Bueno, también puedo darle a pasar el tiempo. Y... Y se hará de noche rápido. Y esto que brilla aquí. Configura el medallón para que detecte monstruos cercanos o magia. Para configurar el medallón, medita el alimentario. Magia monstruo. A ver qué es esto. Has encontrado un lugar de poder. ¿Qué quieres hacer? Realizar el ritual de magia. A ver de qué va esto. Vale. Me ha salido esto de... Aumenta la intensidad de la señal un 100%. Pues muy bien. Ah, la entrada a la cripta. Está cerrado. Me cago en... Me cago en la puta, tío. Fogata. No quiero fogatas. Fuera. ¿Y por qué está cerrado? ¿Me lo irá en la misión? No. Misiones. Me pagarás el hielo de la sangre de 5 golds. Tengo que conseguir la medalla de 5 golds. No me dicen nada. De si abren. A lo mejor abren de noche. Pues, creen. De noche tengo cosas más importantes que hacer. Vamos a ir hacia el pueblo. Yo creo. O a lo mejor me dejan ir por aquí. No creo. Sería mucho canteo. Que me dejaran pasar tan rápido de un sitio a otro. O sí. A ver. Hay otro punto de magia aquí, parece. Brillan azul. O es mi imaginación. No, me lo he imaginado. Es azul el puto barrio. ¿Dónde estoy, tío? Ah, voy a llegar a la parte de arriba. Muy bien. Pero me deja bajar bien. Pues a ver si encuentro bichos de estos del agua. Y consigo lo que necesitaba. Parece que llegamos a un pueblo de pescadores. No, por aquí no hay nada, tío. Me han timado. Oh, hay una cena. A ver, ¿qué les pasa? ¿A quién le van a cortar la barba? No sé por qué le tienen que cortar la barba, tío. Ya está. A tomar por el culo. Me voy a cagar contigo, chaval. Ah, fuera. Y me queda el gordo. Cerdo, tú, hijo de puta. Bueno, a Parizar está mudando. Ya está, coño. Joder, le querían cortar la barba de enano. Que son barberos. A ver si es colega. Nos conoce, parece. Joder, es amigo nuestro. ¿Dónde has estado? No sabría decirte. No te preocupes. Me alegro de verte. No me has entendido. He perdido la memoria. Tomemos una cerveza y charlemos como en los viejos tiempos. ¿Te preocupa? A ver. Quedé en esta aldea con un amigo mío, pero no apareció. Quizá tenga problemas. No me sorprendería. Se unió a los ardillas y accedió a comerciar a los ardillas. Joder, no es amigo. ¿Ardillas y traficantes? Los ardillas son no humanos que creen que conseguirán la igualdad disparando a la gente detrás de los árboles. Los mercaderes son los traficantes que les venden armas. Ya veo. No soy bienvenido aquí. Se rumorea que los no humanos son culpables de la peste y de la bestia. Yo mismo buscaría a mi amigo en otras circunstancias. A la otra misión. Te avisaré si me entero de algo. Gracias, amigo mío. Vale, tengo que irme. Ya hablaremos. Me lían aquí. Fogatano, qué pesadilla. Voy a ver al Cura. Al reverendo. No, le he dado... Lo he dado a la barra espacial ahora pensando que salto, coño, como si estoy en contra el strike o algo así. Y no salto. Y esto es mendigo. Matón. Estoy cachando. Hostia puta, eso no me interesaba, cabrón. ¿Y bichos de estos no hay hasta que es de noche o qué? Pues vaya. Vamos a ver al reverendo. Y a ver la otra misión. Misiones. Se busca. El secreto. Lo voy a dar al contrato. Vale, no me sale lo de buscar a su amigo. Así que supongo que no será una misión. Sino que es algo que puede suceder y ya está. Ahora hay un montón de gente en el pueblo. ¿Y estas? ¿Qué tipo de casa es esa? Era la casa del reverendo, vale. Mejor estaré en la iglesia. Entraré aquí. ¿Qué tipo de casa es esa? ¿Qué tipo de casa es esa? Lo que yo te digo. Me cago a la puta. Bueno, al principio no me ha molado mucho el juego, pero ahora sí, me está gustando. Poquito a poco te vas haciendo. Está guay, hay muchas cosas para hacer. Está cerrado. ¿Dónde está el reverendo, tío? Yo vivía en Guisima, pero la pobreza me llevó a las afueras. Ey, es el don Cooper el que lo dobla. Reverendo. Reverendo. Los hombres del templo te mencionaron. No voy a decir nada. Ayer los anegados se arrastraron a otro niño. ¿No está el reverendo o qué? ¿Estará rezando? No. Ciudadano, ciudadano. Y como ese fantasma le arrancaba la cabeza de un bocado a una mujer. Ciudadano. Yo vivía en Guisima. Pídele al reverendo que rojas afuera. Vale. Eso lo quiero pedir, pero lo me deja abrir. ¿Estará en el tráster de su casa? Puede ser. Está ahí dándole al vino ese que le ha robado. Y si no, tío, pues le hago que se llegue a la noche y fuera. No está tampoco. Me cago en el reverendo. Era hijo de puta. Yo voy a un buen rato. Aquí, dale que te pego. Ciudadano, anciano. Ciudadano. Vendedora. ¿No tienen aquí para hacer una fogata o qué? Debería de haber en todos los pueblos. Ciudadano. Hijo de puta. Eres grande y feo, me dice. Otro chico pobre. Pues no veo una puñetera fogata por aquí. Campesina, campesina. Reverendo, ¿dónde estás? Maldito. Fogata, fogata, vale. Hay fogatas allí. Y estas, pero están más lejos. Casa del reverendo y capilla. Bueno, voy a ir a la vuelta. Voy a la fogata. Y como se puede poner que pase el tiempo. Voy a ir. Y que pase. ¿Podría entrar en la casa de la mujer esta? Sí. La abuela de Besna. Paso de la abuela. Me alegro de que Besna esté bien. Yo me alegro de robarte. Ah, lo siento señora, pero... Besna me trajo un vino delicioso. Sabe mucho de vinos. Me da. O sea, que no le gusta el vino que voy a llevar. Y si he porro, ¿ar el vino esta? ¿Que la ha traído? No, ¿verdad? Es demasiado pedir. Vale, vamos a la fogata. Que pase la noche. ¿Por dónde es? Por aquí. Corre, campeón. A la aldea de pescadores que había una fogata o dos. Ahí la estoy viendo. Es que claro, a la aldea de pescadores. Pero en realidad es todo un mismo pueblo, casi. Porque están a diez pasos. ¿Qué hora es? Las nueve y media en el juego. A ver, aquí. Ahí tengo talentos, vale. Genial. Pero me voy a poner fuerza a tope. Ahora sí me deja ponerlo. Vale, coño. Se lo funciona cuando Gerald tiene menos del 25% de utilidad. Y estará contra el alcohol. Vale, me lo he quitado. A ver, rechazar. Regeneración y... Desbloquear potenciador durante los combates de boxeo. O sea, los combates que hemos visto en la posada anterior. Es para eso. O sea, los meto todos aquí fuera. O no. En el corte este. A ver. Sangrar más 15. Daño. Me pone sanguinaria. Vale, así, sí. Voy a meditar. Medianoche. Amanecer. Anochecer. Que creo que haya quedado con la chica esa al anochecer. Así que vamos ahora. Venga. Campeón. Que tienes una misión importante que cumplir. Espero que sea al anochecer, como me dijo. Si no recuerdo mal. Uy, va a decir quién viene. Es la puta sombra del personaje. Molino. Estoy llegando. Sí, está aquí. Me parto. Y espero tener el vino. Porque como sea... A ver, yo tengo aquí vino, tío. ¿Dónde estaba? En algún sitio tenía gotea de vino. A ver, pociones. No. Alcohol. Licor. Alcohol. Más alcohol. Yo sé que cogió vino. ¿Dónde está el vino? Pociones, no. ¿A que no tengo vino? Ah, sí. Tinto de Tucson. Este de aquí. Sí, ese vale. Está ya chorreando. ¿Has traído vino? No, se me ha olvidado. Vale, vamos a hacer el control. Que se para. Ya no tiene miedo. Ya no tengo miedo. Se ha empiemblado una botella. ¿Me enseñas el molino? Claro. Todo lo que quieras. Las tomas primero. Pero... A lo mejor se mancha el sallo nuevo. Los brujos tienen soluciones para eso. Me parto la polla aún a este juego. ¿Y este qué hace aquí? Ten cuidado, imbécil. Joder, es trasteno de puta. ¿A que va a pasar algún el molino? ¿Qué pasa? En el viejo molino vuelve a haber algo. Bueno. Deberíamos pedirle a un brujo o a un mago que echará a un vista. Nunca están cuando se les necesita. Bueno. Seguro que los monstruos esperan hasta mañana. Sí. ¿Por qué vamos a poner en peligro a nadie? Bien. Digo, ya van a venir aquí a cortarnos el rollo. Joder. Bueno, el Geralt este es un crack. Me está dando mandanga de la fina. Me parto, chaval. Vamos, Geralt. No dures tanto. Y ya está. Vale, cerrado. Y mando una entrada de Vesna. En el este. A ver. ¿Héroe? Inventario no. Camerera de una posada de carretera a las afueras. Una chica dedicada que vende comida. Decida. Que vende comida y alcohol. Click para ver la carta. Ah, coño. Que vas consiguiendo cartas de los personajes. Vale. A ver. ¿A ayudarles o qué? Vale. Esa era la foto que me salía. Era una carta suya. Claro. Esta es la de Trish. Vale, vale. Lo que pasa es que solo consigues cartas si te días con pibas o bien. No por hacer misiones ayudar a la gente. Bueno, pues ya sé algo más del juego, ¿no? Porque te van dando cartas al completar ciertas misiones. Bueno, voy a ir a ver si está el reverendo ya. A ver aquí. Ya es hora, reverendo. Coño. ¿Dónde está? He llevado el fuego eterno a las capillas. He llevado el fuego eterno a las capillas. Las bestias siguen acosándonos. Te dije que no funcionaría. La maldición debe de ser más potente de lo que creía. Sin duda es culpa de esa bruja, Abigail. Tal vez pueda contarnos más. Provocó la llegada de los bestias de las demás. A las calamidades. Quizá, pero antes quiero hablar con ella. Tenemos que saber de dónde procede la bestia. Averigua la verdad. Vale. Lo haré. Por 300 horas. Joder. Nuestra comunidad es pobre. 200 quizá. Muy bien. Bueno, me ha apagado al menos. Ya haré que ir a buscar a la bruja. A Abigail. Bueno chicos, lo voy a guardar. Aunque creo que se ha guardado solo ahora. Bueno, como os decía yo ya un buen rato lo he guardado. Hemos avanzado un poquito. Nos hemos liado con Besna esta que ha conseguido su carta. Y haré que ir a hablar con la bruja. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo. Comentar. Y os veo en próximos vídeos. Adiós.